creo que es muy obvio que sí también lo tengo max pro y su aceleración es de 2.64 con una velocidad máxima de 291 claro suena muy bien y todo pero tiene una un gran punto débil que sería su duración de nitro pero de que es bueno el coche es muy bueno número 9 mercedes-benz el mismo nombre que dije ya no tienes otro lugar donde decir estupideces número 8 chevrolet camaro y es y si